Se estima que más de un 20% de mujeres sufren del trastorno conocido como depresión postparto y que se puede extender por todo el periodo conocido como el perperio, que es desde el momento en que se da a luz hasta que el organismo se recupera fisiológicamente del parto, que en el caso de algunas mujeres puede ser un periodo que dure meses. En demasiadas ocasiones la angustia, la ansiedad que provoca el convertirse en madre es minimizada y mujeres que requieren de algún tipo de asistencia psicológica son negadas cualquier auxilio. Lo que propone este proyecto es como parte del avalúo que se hace a una mujer que ha parido, una mujer que ha tenido su cesárea, una mujer que acaba de tener su bebé, es que de la misma manera que se consideran otras causas fisiológicas, se indague sobre su estado anímico y mental de tal manera que se pueda diagnosticar de manera efectiva si existe el fenómeno conocido como depresión postparto. El punto de partida de ese avalúo es muy sencillo, puede ser tan simple como administrar lo que se conoce como la escala de Edimburgo, son 10 preguntas sobre el estado anímico que se le hacen a una mujer, la puede administrar un profesional de la salud que no sea necesariamente un psicólogo o un psiquiatra, y es lo que puede dar paso a un diagnóstico que haría toda la diferencia en la vida de esa mujer, de esa bebé y de esa familia. ¡Gracias!